...de finición, que latigazo de zurda impresionante, que finalmente le da la clasificación, ¿no? Sí, a propósito de lo que usted decía, don Javi, yo coincido, el nivel es altísimo en la Champions porque la diferencia técnica de los futbolistas, los que están en Europa, que son los más elite, los elite nuestros se van para allá, ellos marcan la diferencia. Y en el partido de Boca, ayer, las tres figuras de Boca fueron Marcos Rojo, que estuvo 12 temporadas en el fútbol europeo, capitán, y en cada intervención, más allá de que ahora está grande, demostraba su jerarquía, un hombre que jugó final del Mundial, un centro de advíncula como con la mano para una definición extraordinaria de Cavani. Es decir, la jerarquía individual de esos monstruos, que allí en Europa están en plenitud, aún, ya estando grandes, cuando vienen aquí a América, también marcan la diferencia esos jugadores. Fue extraordinaria la definición de Cavani, y tenemos superclásico. Habemos, superclásico, hay humo blanco por delante. Boca arriba. Nadie lo esperaba, nadie esperaba ese partido. Habemos blanco. Claro, sí, sí, nosotros estamos, el problema, Francisco, es que nosotros estamos afuera, querido Bergoglio, porque San Lorenzo Almagro al margen de todo, así que usted lo va a ver de afuero, Habemos, Habemos Papa, pero no Habemos San Lorenzo. Escúchenlo, que él se mantiene enfermito aquí en el programa. Tranquilo. Sí, tranquilo. De nombre de Padre, el Hijo Espíritu Santo. Tranquilo. Sí, se mantiene enfermito. Oiga, quisiera saber cómo le fue a Moyo en la transmisión. Bueno, Moyo, Moyo muy contento. A ver, empecemos escuchando a Moyo, el gol tempranero de Cavani, que lo ponía a ganar a Boca, pero que por ahora no aseguraba el superclásico. Así lo relataba el apasionado relator de Xenaice. que mete el centro, y está Cavani, para pam, 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 pam. Otabor, un gol extraordinario para que todos cantemos. Gol de boca, gol de boca, gol de boca. Gol de boca. Gol de boca, gol de boca, gol de boca. Gol de boca. Música para mis oídos. El gol de Cavani, un gol extraordinario. Un gol de Champions League. Un gol como los que hacían en Europa, en el Paris Saint-Germain, en el Napoli. La tenía Facavani. Con Vaselina y todo Cavani. Para poner boca. Boca andas uno. Gol de crucero. Y con este gol, adentro más que nunca, apareció Cavani. Apareció Cavani. Apareció Cavani. Adentro, adentro, adentro. Bueno, estaba contento Bollo y así se lo estaba en su transmisión. Pero mucho más contento o no. Bajo, traduzcamos. Ese sonido es que representa ese sonido. Yo no he podido entenderlo. La cama vieja. No. No, bueno. Me lo papié. Me lo metió en tremendo lío. Él lo dijo muy claro. De Vaselina. Una persona haciéndole el amor a otra. El taquetaque. Ay, así suena. Claro. Pero es que va vos que no ajustás la cama. ¿Dónde es que está lleno? Ahora las camas las hacen de cemento. Sí. Los colchones ya son de espuma todos. Y entonces no suena. No, no suena. Otras cosas suenan, pero la cama no. Le suenan los huesos. Sí, suena el teléfono. No se lo cuente. ¿O no? Suena el teléfono. ¿Dónde está? Hace rato los tres, pero no. Ay, Dios. Por eso las hacen de cemento, para que no se escuche ese rito. Ya me la contó Castel. Ah, sí, sí. Pues Castel. Qué claro, claro. De que tomo cofrón la cosa para ganar hoy. Bueno, Boca ganó 1 a 0. Ese gol de Cavani le dio los tres puntos. Pero hacía falta, por ejemplo, que Defensa y Justicia le ganara su partido a New Soul Boys para que se diera el Superclásico. ¿Por qué se dio el Superclásico? Hay dos zonas. Se clasifican cuatro equipos de cada una de las zonas. El primero de una zona, River, jugará contra el cuarto de la otra zona, Boca, por los resultados de ayer. Por eso el partido, el Superclásico, se va a jugar el próximo domingo, hasta ahora en Córdoba, una y media del mediodía, hora de Colombia. Aunque todo esto está a punto de ser confirmado, aún no es oficial. Miren lo que decía Moyo cuando terminaban los partidos. Y estábamos a 96 horas de un nuevo Superclásico. Señores, no va a ganar Boca. Pone que soy feliz, pone que soy feliz. Ganó, ganó, ganó. Boca es clasificado. Ganó, 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 ganó. Boca entra al cuerpo. Bueno, va a ser domingo por la tarde el partido. Todavía no está confirmado Córdoba porque el campo de juego lo están resembrando y está en muy mal estado. Lo que pasa es que de las ciudades del interior del país, Córdoba es la que tiene el estadio más grande. Por eso quieren llevarlo a Córdoba con capacidad para 60.000 personas. Será con público de ambas parcialidades. ¿Sabe, don Javi, cuándo fue la última vez que hubo hinchas de River y de Boca en un mismo partido? Es decir, en un Superclásico. Hace tiempo no. La última vez fue un día en el que los colombianos fueron principales protagonistas. 9 de diciembre del 2018 en el Bernabéu. Esa fue la última vez. Y cuando yo voy al estadio también he dividido. Hace rato. Porque fue en Madrid. Seis años. Fue en Madrid. Y todo esto, porque a la gente hay que meterle en contexto. Todo esto tiene que ver, ¿con qué? Con las medidas de seguridad. Porque hay tanto, como dicen ustedes, allá quilombo. Aquí tanta bronca que se terminan, hay que decirlo así crudamente, matando por una camiseta. Cuando la vida representa muchas cosas más. Matando por una camiseta. Eso es. No hay visitantes en el fútbol argentino. Hace mucho más que estos seis años. Lo que pasa es que como era en el contexto de una Copa Internacional, en aquel entonces se decidió que como era en Madrid, cuando se habían jugado las finales en Buenos Aires, en la Bombera y el Monumental, era solamente con público del local. El tema es que como se llegó aquella final a la ciudad de Madrid, bueno, se dijo que haya público de ambas parcialidades. No ocurría desde hace cinco años y medio aquel gol de Juanfer Quintero, 9 de diciembre del 2018, con protagonismo colombiano, en la final de la Copa Libertadores de América. Volverá a ver público de River y de Boca el próximo domingo. Veremos si es finalmente en Córdoba. ¿Usted se acuerda, don Javi? ¿Quién con casco y escudo, mi ley, va a estar ahí comandando la policía? A mí me preocupa el traslado, don Javi. Me preocupa el traslado porque Córdoba está distante a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Está bien que River y Boca tienen hinchas en todo el país, pero para que se trasladen 30.000 de uno y 30.000 del otro, muchos de ellos llegarán desde Buenos Aires, se van a cruzar en las rutas, se van a cruzar en los aviones. Digo, el operativo de seguridad, yo creo que está mucho más a prueba al jugarse en Córdoba que si se jugara en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay menos traslado. Cuanto más traslado hay, son más kilómetros para custodiar. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Yo no voy a viajar. ¿Por qué? Bueno. Yo me quedo en casa, no, yo me quedo en casa para evitar la tona. Ah, sí. Muy bien, tenés miedo. Tenés miedo. Además que vas con las dos camisetas porque vos cantás el himno de River, cantás el himno de Boca. No, yo era mi camiseta multicolor, mi corazón, mi corazón es de Boca, mi hígado es de Racing. Mi camiseta multicolor, ojo. De varias partes, recordálos. ¿Volte a repas? Sí, multicolor. Multicolor. Él canta todos los himnos. El que no canta todos los himnos es Alberto Márcico, los más grandes se van a acordar. Un jugador que en su momento se decía Alberto Márcico, un futbolista exquisito, número 10 de Boca de fines de los 90. El Beto Márcico es un opinólogo destacado, lo llaman recurrentemente los medios, para preguntarle qué opina acerca de este nuevo superclásico. De los voceros más acatados que tiene Boca Junior, el Beto Márcico. Sí, sí. Sí, sí. Un jugadorazo. Respetadísimo. Respetadísimo el Beto. Alberto Márcico opinó sobre el superclásico y tiene una opinión, una postura bien definida con respecto a un jugador, atención, que él cree que sí o sí tiene que ser titular y que últimamente no está jugando. ¿Qué pone ese Beto en el medio? O lo pone al pibe o vuelve a Capuzano y lo larga un poquito más a Paul. Eso es lo que puede hacer. Lo puede poner a Capuzano y lo larga un poquito más a Paul, porque el pibe capaz que todavía es muy joven para jugar un clásico, aunque lo jugó en cancha de River, lo jugó bien. Va a hacer un partido este en su parte definitiva y su mano mano. Boca tiene un equilibrio que lo tiene que tener al X en el medio. Después, alrededor del X, luego lo puede poner tranquilamente a Capuzano, que lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque River tiene un juego ofensivo muy fuerte, muy bueno. Un mediocampo, sobre todo, que lleva mucho juego. Pero después, Paul Fernández se puede... No tengo que vaya a jugar por derecha, que vaya adelante de la víncula, pero que se puede tirar a otros jugadores. Capaz que el contrafase no, por ese sector, y Paul, por el otro sector. Boca, yo digo que Boca tiene que tener nada más un buen medio, y para mí, hoy, el reemplazante de Medina, para mí puede ser meterlo a Capuzano y dejarlo un poquito a Paul más libre. No tan agarrado a la subida de Xenona, a la subida de Medina. Va a ser diferente. Le pone todas las fichas a Jorman Capuzano, ¿eh? Que está muy postergado con Diego Martínez, el nuevo técnico de Boca, no lo tiene tan en cuenta. Cuando decía, hubo el pibe o Capuzano, el pibe era Saralegui, un chico que ya jugó un superclásico en el Monumental, lo hizo de buena manera, pero tiene mucha menos marca que Capuzano. Y Márcico entiende que, por ser River un equipo con un mediocampo muy técnico, con muy buenos futbolistas, Boca lo que necesita es la marca férrea del colombiano. Y Márcico siguió hablando del tema y sobre el desnivel futbolístico, el declive futbolístico que puede tener River al salir del Monumental. Por eso él celebra que se vaya a jugar en campo neutral. ¿Sabés qué pasa? Que también se juega en cancha neutral. Y River es un muy buen equipo cuando juega de local y cuando juega de visitante es otro equipo, ¿eh? Cuando juega del Monumental. O sea, no te gusta jugar contra River al Monumental, pero sacándolo del Monumental, vos pensás que River baja. Ah, sí. En cancha de River es un equipo muy complicado, River. La verdad que tiene muchas situaciones de gol. Ahora cuando sale afuera del Monumental es otro equipo. Entonces ahora que se juega en cancha neutral, entonces creo que Boca, y aparte lo veo a Boca bien, lo veo bien. Hoy con 10 hombres jugó contra el mejor equipo que hay en el campeonato argentino, que es Godoy Cruz. ¿Y vuelve el Colibrí o no? ¿Borja? Borja sí, Borja está para volver. A Borja lo cuidaron. Estaba con una contractura, por eso no jugó entre semana contra Instituto de Córdoba. Su reemplazante, Colidio, hizo tres goles, pero estando bien físicamente va a jugar por ser un superclásico, por haber sido determinante en los superclásicos que jugó, en todos los superclásicos que jugó. Hizo gol, salvo en el último, en donde entró solamente algunos minutos, porque venía de un desgarro. Para De Michelis, hoy por hoy, el ataque de River se arma alrededor de la figura de Borja, y Borja ya está bien físicamente. Creen que va a llegar mucho mejor al domingo, así que va a jugar. Bueno, nos ocuparemos el fin de semana de ese superclásico. Clásico. River, Boca, Boca, River. Con colombianos a bordo, como desde hace mucho tiempo, desde los años 2000, cuando teníamos a Yepes, a Juan Pablo Ángel en River Play, y teníamos a usted, Chico.